Un sistema colapsado, buses obsoletos y el sueño de un transporte integrado es lo que hace 14 años viene ofreciendo el Metropolitano de Lima. La atención no es que sea mala acá, el problema es que faltan movilidades. Si hubiese más carros, mejor. Ahora es peor con lo que ha aumentado la ampliación que va hasta todo lo que es la universitaria y la gente que viene de Puente Piel es todo lo que más sufre. ¿Por qué? Porque llega y no encuentra movilidad, no hay, tiene que esperar 40, 30 minutos. La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, indicó que en el 2019 con la misma flota de buses el Metropolitano transportaba a 535 mil usuarios de manera diaria. Hoy la misma cantidad de buses atiende 400 mil usuarios, es decir, menos personas. El problema sería la programación del servicio, lo que se transforma en interminables minutos de espera para el usuario. No demora, por ejemplo, en mi ruta es vertelo y para esperarlo viene a las 5 y sale 5 y tanto y hago tarde. Prefiero entonces tomar un taxi colectivo porque... Ahora, no solamente es la espera de los alimentadores, sino también acá los troncales. Sí, los troncales también demoran bastante. ¿Cuánto tiempo llega a esperar usted? Uff, cuando voy al centro, a Wilson, o eso me voy a Wilson, uff, tengo un montón, la cosa interminable. AFIN, también detalló que el servicio se encuentra en serio riesgo. La competencia exclusiva es de la ATU, entidad que hoy por hoy no quiere pronunciarse más al respecto. Alfonso Flores, de Transitemos, explica por qué hasta la fecha no se ha renovado la flota de buses del Metropolitano. La fase de operación debía iniciarse con todos sus compromisos, que incluía pagar la flota que fue financiada por Cofide. Una vez que se completara el trayecto completo, que recién se está terminando la ampliación norte, pues hasta Chimpuoglio. Entonces, durante 13 años, el Metropolitano ha funcionado en forma de preoperación. Con lo cual, los operadores no tenían el compromiso de cumplir con sus obligaciones porque la autoridad no cumplía con las suyas. Desde diciembre del año pasado, apenas vienen funcionando cuatro de las 18 estaciones que conforman la ampliación norte del Metropolitano. Estas son Estación Universidad, 22 de agosto, Andrés Belagunde y Los Incas. Hoy, en Panamericana Televisión, le mostramos el estado de las demás 14 estaciones, que a la fecha aún están pendientes de aperturarse. Miren cómo lucen estos parantes en la estación Los Incas. Abril, a cuatro meses nada más de inaugurado, completamente destrozados. No solamente es el único, seguimos avanzando. Aquí también, fíjense, la base de este concreto. Igual aquí, y en este punto lo mismo. Cuatro meses apenas de inaugurado y esta es la situación en una de las estaciones de la ampliación norte del Metropolitano de Lima. Yo, desde el 15 de diciembre del año pasado estaba, si no me equivoco. Pero, bueno, espero que se logre ampliar porque se llena bastante en lo que es Incas con Universitaria. Un chaparra repleta. Fíjense aquí, completamente vandalizada la estación Jamaica, han pintado, fíjense, con pintura blanca lo que han hecho. Grafitis en toda la parte de la estación. Y no solamente aquí, seguimos avanzando, sino también aquí, en la luna, fíjense, lo mismo. Pintura blanca, pintarrajeada. En julio, esta estación debería estar lista, de acuerdo a la más reciente declaración del ministro de Transportes, Raúl Pérez. Sinceramente no, mira, estamos ya abril, abril y los días pasan rápido, difícil, así nos tienen paseando, peloteando, que en vez de diciembre iban a perdurarlo todo, pero nada. Desde la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, se ha informado que se citará a la presidenta de ATU, Maribel Vidal, para responder por las más recientes y constantes falencias que viene presentando el Metropolitano. Hasta ahora, no hay fecha.